Prrrr 600 metros Puke Turun 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. y también chiquisín pero si no lo veas chamequito Se me fue el armado. Lo debo hacer para abrir el helicotter. Vean el helicotter. Miren. Tengo que abrir el helicotter. mira a 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 hey a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que se puede Es safe to say Se puede decir que ya limpiezo ahí Pero también Nada me sorprende Shakira, Shakira No Pistro mauricio, que campero Chip terminal is almost ready Mamá Oh no, o hay algo Qué clase mamá Lo que había hecho Chicos, pero por qué no me quiere abrir el cabrón Glider Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Chau Me jodí ¡Chau! Elan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!